A pasada y a tiempo, uh, que tú no me das un beso Tú tenías lo que me hacía falta, ese amor no se paga con peso, uh Ahora te siento lejos, la sonrisa se fue de mi cara Esta vida que llevo de lata, y esta ausencia poquito me mata Yo te sigo viendo por las redes, y me ahogo entre cuatro paredes Eso de que tu mami te me tiene mal, vivir así no se puede Dime dónde estás, yo te quiero ver, pa' no seguir tentando la suerte Me imagino todo lo que pudo ser, y eso a mí me está dañando la mente Y si miro la lona, te imagino de no, uh, 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 uh Es una locura, que tú te estás dura, es una tortura Ha pasado y a tiempo, uh, que tú no me das un beso Tú tenías lo que me hacía falta, ese amor no se paga con peso, uh Ahora te siento lejos, la sonrisa se fue de mi cara Esta vida que llevo de lata, y esta ausencia poquito me mata Los pink blondes que me ponen contenta Fumamos con la ventana abierta, tocándome, me mantenías despierta Hey, me la pasaba, estoy que pega todo el día Me castigaba y me decía era mía, ahora en mayo de tu vida desaparecía Han pasado meses sin hablar Estas ganas de verte no se quitan con na' Esta situación me pone mal Te extraño como siempre y tú como si na' Cuando miro la luna, te imagino de no, uh, 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 uh Es una tortura, es una tortura Ha pasado y a tiempo, uh, que tú no me das un beso Tú tenías lo que me hacía falta, ese amor no se paga con peso, uh Ahora te siento lejos, la sonrisa se fue de mi cara Esta vida que llevo de lata, y esta ausencia poquito me mata Hey, 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 hey To the end, to the gym Con Veta Z en la casa Veta Mami Loca Yeah Where you wanna go? Veta Z Ingrata Can-Can-Canaria y México, hey Hey, 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 hey